El combo descomunal Descomunal La nueva pesadilla para muchos Duélale a quien le tenga que doler Jajajaja Activamos tus 5 sentidos Mami tu solo escribe Conta chimba pa mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami tu solo escribe Esto es Esto es El combo descomunal Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tu A mi no me faltaba cambiar A mi me faltaba cambiarte Si la otra culpa la tienes tu Jajajaja Antes El DJ Más cotizado de esta temporada DJ Eddie Está presentando Lo mejor del reggaeton 2022 Con el sello de calidad de El combo descomunal DJ Eddie Juegala Amor a otra juré hasta la muerte Que esto funcione Que esto funcione le dejo a la suerte No te sabio cambiar algo seguro Y tu me has puesto a mi a dudar No hay culpa de que lo entiendan Tampoco de que lo explique Recuerda que todos ven solo lo que se publique Y aunque todo se me complique Un amor detrás no existe quien lo justifique Y al que me juzgue le voy a dar banda Porque la vida me enseñó que en el cora nadie manda Mi corazón es egoísta Y vive en guerra con mi mente Porque tiene la razón y aunque le insista No sé si es un error dejar que el destino decida En cual de los dos caminos abre una despedida A veces uno cambia el amor de su vida Por otro amor o por otra vida Y por conocerte antes todo daría A un final que nadie sabe le apostaría Amor a otra juré hasta la muerte Que esto funcione le dejo a la suerte No te sabio cambiar algo seguro Y tu me has puesto a mi a dudar No hace sentido Pero un amor detrás ya son labios compartidos Me llama la atención lo prohibido El precio es salir herido Y quedarse solo el castigo Ya tengo una pero me gusta otra Me siento entre la espada y la pared Sinceramente no sé qué haré Alguna excusa me inventaré Decirle la verdad, romperle el corazón O quedarme con las dos y seguir la mentira No quiero que otro hombre a una de ellas despista Mi corazón es egoísta No sé cómo me perdí en tu mirar En el camino desea mi suerte La realidad es que tú me gustas tanto Ya yo no aguanto y te quiero ver Te lo dije Te lo dije Este 2022 Venimos recargados Baby que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Uno tenis valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Directamente desde el Estado Sucre Aquí está Aquí está Aquí está DJ Eddy El feo de las chicas lindas Suena la Ducati y ella va A los saupis y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya hablé que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Baby Uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey La toqué y se vino Ando por palmas de camino pa' el Pobla Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby Baby que tu tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Yeah Uno tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino El combo El combo El combo Descomunales Dándote la madre Te v-te-te-te vaya cabrón Aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo misma me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Que te vaya cabrón Aunque estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo misma me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Te amo y te odio, es algo increíble Nosotros estar juntos, yo siento que es imposible Tengo mucho rencor, lo acumulado por dentro Pero tengo mucho amor para darte en cualquier momento Te bloqueo y te sigo, te recuerdo y te olvido Sentimiento mezclado y un amor que está perdido Lo que yo he recibido ha venido muy seguido Me toca olvidarte No vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Y te voy a cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Cuando fallar este de moda, que eras con tanta fama Practica la entrevista, viene en cámaras de un pana Tengo un juego que nos dará paz Tú te escondes y yo no te busco más, yeah Nadie se muerto de amor, para qué arriesgarse Saber nadar, no es que no puedas ahogarte Me lo dice que cerró y después llamó Dime dónde te escondes, te vi a la de París y a Londres Te pregunto por tu nombre y me ignora, no me responde Pensarán que estoy loco por ti, todo es por ahí Te pasa que ya no quieres saber de mí Te llamo a todas horas y siempre me ignora Ya sé que murió lo de nosotros Te voy a cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Y te voy a cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Inversiones, Samuel Rojas Memesis, tu máquina minitequera Producciones, Richard Coa Diseñador gráfico, Eddie Grafi El arte en extremo, el combo descordinado La baila, baby, siempre nice Cuando fue mi bebé que está buscando un bailo Cho se lo bebe, trae, la eje puta está en su prime En ese culito está dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los necos traficantes Gastó 25 mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que estaba antes Y suba el penjao, suba el pH Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una ingesputa en mayúscula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para este H móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el pegaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta dar el número, dale, súbelo Cuando me mola, que me fue, aunque ya fumo, no El que hubo con ella sabe que fue un error No tiene video cuando tú eres su veloj En RD dicen que tú eres la pampara Si se completa con Amelia, cantará Si nos atrapan, dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote, ella no está pa' correr, calla Quiere que yo vaya y no sé si llegara hasta allá Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas, ma' Poner la actitud era romántico La troca es nueva, tiene to' lo plástico Me tiene rápido como rifto automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí se te puso húmedo Mírame por Instagram, no me gusta dejar el número Dale, súbelo, vendemos la cama, fumo, aunque ya fumo, no El que hubo con ella sabe que fue un error No tiene video cuando quieras, súbelo Siempre que te veo a ver, tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel, pero te lo voy a meter Tengo muy bien al alcohol, todos los carros son es porno Me llamo Cristian, pero to' mis combis son dios La busco con la corta entre medio del muro y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como te Ella no te baja y si le baja pa' mamármelo Cuando lo prenda, te toca pasármelo Tiene dinero, pero le gusta estar en cero Y tengo millones, pero no me llamo Ángelo Si tú no estás, me pongo como que guay Conmigo está full train, ya no trabaja en el part-time To' las combis son su brin, to' los outfits son disay Bebe Pontera Yolan pa' ponerte a hacer el fray Traten de llegar a nuestros niveles Porque nosotros no jugamos No perdonamos No perdonamos Estamos de moda El combo Es como una luis Uff Wow, DJ Suena lo que tienes Cómo, 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 cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres Con cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú DJ Eddy Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Oh, 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 oh Cuando te encontré, tiene el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres En un dos por tres, me quito el estrés Todo fue un buen trip, cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella, yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tarde Desde el downtown, dice Cuando te encontré, tiene el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres Mezclando, mezclando, mezclando DJ Eddie Dile que no te merece Aunque te diga te extraño Eso es chuparle veces Llenaste de lágrimas el paño Pero ahora estás pa'l alcohol Lo rumbo en verde el dolor Que no estás pa' nadie Y me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no te amando Que ya no te amando Y estoy contento a dormir Que tú no estás sentimiento En el carro de asiento Cuba, bebé, móvame en todos los asientos Baby, si te llamas no lo cojas Dile que te cambió por una floja Para ti en esto y todo lo que te antoja Y al partir del otro otro de ti Tú no lo derrojas Dile que en paz te canse Los respalos muertos, mule romance Que yo te lo hago hasta que te canse Yo te animo y dije que eso iría a darse Que las noches ahora son de sex y vino A tu hermana le voy a hacer par de sobrinos Jugó pero perdió como en el casino Que tú me llamaste y ya voy de camino Espérame en tu cuarto en ropa interior Pa' comerte como si eso fuera un comedor Me puse a creer a tener señor Te lo hice bien pero te lo hice mejor Y ahora que estás más rica te empezó a buscar Dile que se rompió como un vaso de cristal Y cada cita de toques se puede cortar Yo sin preguntar Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no hablas más na' Y que ya voy por ahí Que tú no estás sentimiento En el carro a doscientos Fuma, baby, cuando te llame Dile lo siento Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no la manda Y estás contento de dormir Que tú no estás sentimiento En el carro a doscientos Fuma, baby, mami en todos los asientos Y dile que el periódico de ayer Si envío un mensaje tú no vas a leer Que tú no eres una niña Tú eres una mujer Que tú no estás pa' eso Que no venga a joder Te evite como tú quieras Te da la gana Tener maldad, baby, ya no eres tan sana Y si esto fuera una novela Tú eres la villana Y si tú fueras Eva Yo me como la manzana La red privada No pide tanto Solo que en la cama no hagamos canto Tú sabes que soy tu diablo y tu santo Sin hablar tanto Me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti Que ya no la manda Que te acostaste a dormir Que tú no estás sentimiento Que tú no estás sentimiento En el carro a doscientos Tu bebé, bebé, mami en todos los asientos Esto es, esto es, algo incomparable El combo descomunal Descomunal DJ Eddie Sin Limites Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Ni es fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censure Nuestro amor se rompió como un turex Y a tú te amo no me hacen efecto Aunque tu polvo sea perfecto Te veo con alguien y me molesto Hasta la víctima en otro cuento Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Solo ceniza queda Porque este feeling se apagó Le abrí la puerta pa' que se fuera Y que Dios te acompañe porque yo no Me cansé de ti y no venía corriendo Te olvidé como el chavo sin querer queriendo Todas tus gritos yo las sigo oyendo Y me callé todas las cosas que te estoy diciendo Casi me muero triste y ahora vivo riendo Siempre quiso que cambiara mi actitud Por el mínimo detalle peleabas tú A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Me gustó la verdad No sé si contártelo todo o solo decir La mitad Quizás se dañe la amistad Como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no era Igual hay más allá afuera Si Dios permite puede ser Que te quedes conmigo un amanecer Un santo yo no quiero parecer Tampoco prometer pa' después desaparecer Que sea lo que Dios quiera Hay cosas en la vida que no se entera Que puede que te vayas a la primera O te quedes conmigo una vida entera Pero como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos y no era Igual hay más allá afuera Si se da bien y si no también no lo forcemos Lo que importa es que ya nos conocemos Estoy puesto pa' ti pa' que avancemos Pero no corramos pa' que no nos cansemos Esto es paso a paso sin meter presiones Hey, más no teme emociones Sin expectativas no hay desilusiones Callemos las palabras que hablen las acciones Me gustó la verdad No sé si contártelo todo o solo decir La mitad Quizás se dañe la amistad Como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos sin ojera Igual hay más allá afuera De clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje Ey, ey, no soy malo Pero por ti me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto quiero comentar De clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje Hoy canto victoria Si llego a quitártelo victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo la foto desnuda De tu body De la que tú nunca montas En la historia La más buena de su core Y me dice Dari Tú eres el único bueno Que ha dejado el COVID Y qué tal Si llego a medallos Yo te paso a buscar Tentamos un dampen Y nos vamos a chingar Donde ningún radar No pueda detectar Ni ubicar Y qué tal Si llego a medallos Yo te paso a buscar Tentamos un dampen Y nos vamos a chingar Donde ningún radar No pueda detectar Ni ubicar No soy malo Pero por ti Me puedo volver DJ Evi Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Indetenible Qué clase de visaje Cómo ese culo Levanta ese traje Chegué de la usa Y cositas le traje No poder verte me causa coraje Dime si sí o no Mami perdámonos Tú eres mi gata Desde el colegio Me fui de shopping Y te compré de dos Muy chima que hoy Nos volvemos a comer Y qué tal Si llego a medallos Yo te paso a buscar Tentamos un dampen Y nos vamos a chingar Donde ningún radar No pueda detectar Ni ubicar No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje Cómo ese culo Levanta ese traje Chegué de la usa Y cositas le traje No poder verte me causa coraje Hoy así es bello Ven, 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 ven Venimos proyectando, venimos proyectando Una, 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 una función interactiva Para definir lo que somos El Combo Descomunal En las mezclas DJ Eddie Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la palé Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami despácate Conmigo atrévete Que hoy vuelve de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como parte pastilla Ella dice que antes muerta que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña No se te emborrachate que tú eres la mujer Que brillante la dijo por esa te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel Es la fusión de Sara Uribe y Jessica Cediel Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Pero la vista no es nada que ver Pero la vista no es nada que ver A ti se te quita los dedos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Decime a mi quién se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Que sí, mami, que ella se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo Dime, mami, quiero ese punani Quédate conmigo, cuídame como nani Tiene cara santa, pero a ella le encanta A veces me hago el muerto, pero me levanta Te quito la crema, no se me olvida En esas noches allá en Cartagena Cuando lo hice, mi nena, me come en el cinema Su vida es extrema y cuando nos vemos Nunca perderemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Que sí, mami, que ella se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe en me deleito Y terminamos el momento Que sí, mami, que ella se ve Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica No se pose es típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una diabla con carita angélica Le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso No le gusta la lencería, también se puso Le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Que sí, mami, que ella se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe en me deleito Y terminamos el momento Que sí, mami, que ella se ve Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh Keep up man Mondeste Kate Tyco La familia Let go Let go Yeah Gracias por ver el video